Hola a todos, soy Naumelu y Oroname. Hoy les traigo un nuevo capítulo de la serie de Hollow Knight. En el capítulo anterior nos quedamos en la estación de la reina. Estaba pensando en hacer los capítulos más largos porque siento que falta un buen de juego y casi no avanzamos nada. Así que estaré grabando como de una hora, subiendo vídeos de una hora o algo así para ir avanzando. Ok, no hay mapa de esta zona. Por arriba estaba el cañón nublado, algo así. La señora que nos vendía, bueno que es un banco para Hell. Eso que todavía no podemos acceder. Así que subamos. Llevo un par de días sin grabar Hollow Knight, sin jugar nada así que... Perdón, si estoy evoxidado. Por cierto, cuando llegué a los 50 suscriptores estaba planeando subir un cover de la intro de Hollow Knight en mi teclado. Así que si quieren verlo, comenten. Uy, ¿con cuál pegamos? Ya me acuerdo. Estos están graciazos. Vamos en los paramos juntos, ¿no? No me equivoco, sí. Uy, Cornifer. Estas paquinitas son de Cornifer. Ah, perfecto. Hola, Cornifer. Ay, mi pequeño amigo. Me has pillado en un momento perfecto. Acabo de terminar de cartografiar estas nocivas cavernas. Muchas especies muy territoriales hacen que de esta zona su hogar. Pero quiero evitarlas en la medida posible. Unas criaturas extrañas y deliradas me dieron un buen susto. Algo más abajo, persiste un grupo inteligente. Mi juventud me hubiera adentrado en sus cavernas, pero me temo que con mi físico envejecido sería incapaz de escapar si resultan ser agresivos. Compramos el mapa interno. Ok. Sí, me acuerdo que estas cosas son como un trampolín. Oye, no, 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 no. No, 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 no. Compramos el mapa interno. Seguida en un centro. Ok. Ok. Pero sí, digamos... ¿Dónde estoy? Acá Uy, esto es como de los otros pasos de paramos conguitos, pero como que los hace más rápido Y sí, también explota el muerto Y ahora, viene para entrar Aquí hay una puerta del otro lado Voy a llegar para el otro lado Sí, parece que más rápido Ya estamos Ok Oh, ya está Y pues bueno ¿De qué más podemos hablar? Ah, sí, acerca... Hablemos un poco del COVID y sobre qué piensan acerca de esto Yo soy de México y en mi país no se están tomando las medidas adecuadas Al menos no sé, en cuestión de población Siento que estamos muy inconscientes sobre esto Sí, pero no sé de qué otros países me estarían viendo Así que cuéntenme... Bueno, si alguien está aquí Cuéntenme más o menos de qué... Cómo están tratando el COVID en su país Y... Y... Es curioso Bueno, para mí... Es curioso que... A medio de cada mesa haya un problema más grande Por ejemplo con lo del... Lo del... Lo del... ¿Uno me acuerdo? George... En la verdad así se me hizo un gesto... Bastante malo ¿Qué hizo aquel policía? Uh, voy a estornudar, perdón Perdón Entonces como les decía, sí se me hizo un gesto, ha sido un malo, obviamente el racismo siempre ha existido en todo el mundo, pero esta vez como gracias al internet y a todo, al internet y a todos los medios, y como estamos en la generación es menos ofendida, perdón la palabra, pero eso es lo que se dice que es la generación ofendida. A la decisión, no hay mucho que hacer, me lo muero, bueno pues sí, se empezó a hacer lucha y me parece una buena lucha, aunque muchos la comparan con, uy sí, ya calma, no sé qué es eso. Muchos comparan esa lucha con la del feminismo, aunque no sé ustedes, pero yo estoy a favor del feminismo, no es que digan cosas absurdas, las mujeres claramente son asesinas en el país, Bueno, al menos en el mío, en mi país, y eso es algo bastante obvio, las mujeres no pueden salir a gusto como la mayoría de los hombres, por el miedo a que las violen y tal, no. Que nos roben todos, porque a mí ya me han asaltado, pero las mujeres sienten que fueron más peligrosos que a nosotros los hombres en ese aspecto. Hijo, como mierda, como mierda. Y pues para mí la lucha del feminismo no se me hace una lucha vacía como muchos dicen. Muchos de mis amigos opinan que esas son estupideces de andar banalizando, pero yo no siento que sea así porque, al decir verdad, las grandes luchas solo se hacen con grandes movimientos. Y ya que nadie escucha las mujeres por sí solas, pues obviamente tienen que hacer algo para que sean escuchadas. Y pues no se me hace malo. Muchos de mis monumentos y cosas así. Pero si ni siquiera tienen... Bueno, la gente misma no tiene suficiente aprecio por los monumentos, simplemente porque los empiezan a dañar. Están hablando de esas cosas, pero la verdad es que no sienten nada de apego por eso. No se quieren ser los intelectuales. Aparte, si no me equivoco, vi un escultor. Dijo que hicieran lo que quieran con su estatua. Para eso era. Bueno, me imagino que otros no estarían tan de acuerdo con eso. Me imagino que no hay un buen trabajo y que alguien más me lo despide. No me gustaría, pero... Pero si se está de acuerdo... Pues no le habría dado mucho problema. Aparte se vio que... Hoy ya va fijo ardientemente a las feministas. ¿A dónde morí? Aquí. Vale, pero... Enjo... y yo a mierda hace patinar no me acuerdo si por donde moría había caminado y bueno esa es mi opinión acerca de los cocinistas su lucha está un poco más mal orientada que en mi vida no está tan bien dirigida como otras luchas u otras marchas pero creo que es igual que las demás en parte las morras que dicen no me represente se ven que nunca han sentido el temor de que las azalten o cosas así o de que las violen eso es algo que no se puede justificar o sea violencia es violencia bueno pero aparte como la mayoría de esas se nota que son fanáticas del reggaeton y de sus letras o sea sus letras de no me hay chistes pero lo único que no me gusta es del reggaeton porque la verdad el reggaeton tiene un buen ritmo si no tuviera esas letras yo creo que me animaría a escucharlo más seguido si no lo montón lo sé que se puede es como una palabra referente a los hongos y como ven la mayoría de las cositas que hay aquí son hongos, curioso es un sabián que yo tengo muchos datos estupidos guardados en mi una vez hicimos, hice con Keydream, una competencia de, como se llama, una competencia, bueno, una nueva competencia, era mas bien me van a escorralar verdad ok, esto es muy sencillo ah, Keydream esta bien fácil, no se si se puede encontrar como yo, mini jefes masca de amuletos uy esto es bueno creo que ahora puedo tener un amuleto más ok arriba los desolvidados creo que es obvio donde voy yo es una alambresa ok no se que ya se va al honguito ok pero si ya quien quiera debatir, quien quiera debatir conmigo acerca del feminismo con gusto y pues asi es de las rip me viene ok que nada ahora no no nada no 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 es aunque una cosa es cierto que uno se debe odiar a los hombres mas por ser feminista Feministo, esas son como, no son verdaderas feministas porque lo que es feminismo es la obúsqueda Y ya digo bueno, ¿quién es? Y pues eso no es verdad, ay no, no me lo he perdido ¿Qué mierda era esto? Ajá, los pasitos de criaturas divinitadas, parece que te afectan las aventuras así que te dan mucho en común Buscas lugares peligrosos, vas por buen camino Un bicho cuajilargo me evito que haya un atrio en lo profundo de las guerreras, o eso dice, y tengo ganas de una buena pelea Ok Esas son Bueno, yo creo que mejor lo vean por ustedes Wee Ah mierda Bueno Bueno Y aparte yo no sé Si ustedes tengan Bueno, mamá, no me gusta si tienen Hermanos o algo así No sé si ustedes han puesto a pensar en su beneficio Digo en su bienestar Para mí Y su bienestar E integridad como un perro Me imagino que a nadie le gustaría que su mamá O su hermana pase por eso Así que ponganse a pensar un poco en En las personas que ya pasaron por eso y por eso están en sus marchas Ok Ok ¿Dónde estoy? Ah, justo aquí Porque estos son Un save Ah mierda Ah mierda Chicos, me voy por arriba Uy, me pensé para colar Ok Vamos 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 Por neto otra vez Veamos que falta Digamos A ver si me dan un banquín A ver si me dan un banquín A ver si me dan un banquín siquiera puedo ir y en punto para ahí no creo que fue un mal momento para poner la jorneta ahí, si no puedo pasar o si se puede pasar pero yo estoy demasiado wey como para hacer me paso porque no estoy el problema parece que no puedo ir por ahí ni saltando en esa cosa no quiero que se me salga una explosión rara ¿qué es eso? ok, una manta, ah sí, ya parece que ya las puedo decir aunque esto me parece una manta es la verdad, esto es del pueblo de las mantas como les decía, bienvenidos al pueblo de las mantas no sé si en este capítulo o en el siguiente voy a acabar con los más, con este pueblo o sí en el siguiente ala, no, no dos por uno, no, aquí bueno por eso joven la ciudad típica de los policías mexicanos eso lo dicen cuando cuando los quieren transear transear es como estafar por eso los chicos estudian sus leyes viajeros que busquéis la muerte sed bienvenidos que en estas guerras nos otorguen un final rápido en dolor ah, aquí vamos a quedar vamos esta me parece una mantis la verdad ni siquiera sé si las mantis vuelan según yo no pero si quiero hasta el próximo banco y yo creo que lo voy a hacer porque hace un chingo de calor ahorita no puedo grabar donde normalmente hago en mi computadora no quiero que exploten oh la la 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 todavía no tengo bien mecanizadas las skins si bien parece que quería atraparte ah no banco hijo de hijo de oh creo que la puedo salvar no me equivoco no me equivoco no me equivoco salvemos a esta pobre oh que es esto maestro de las embestidas ok oh la me asustms no ya tenemos que hacerse ok el tercero mira necesito las garras bueno ya hice spoiler pero dudo que hay alguien así que veamos dónde estás banco mayor y luego vuelvo el banco ok ya casi amas parece que se llame pero bueno bueno no mejor el mundo de que va ahorita y lo sigo otro día hasta hagamos un corte y volvemos y bueno fuente continuamos para ustedes acá después a medio segundo pero para mí pasó ya un día entero porque tuve que hacer varias cositas editando vídeos para el canal y tareas porque porque cuarentena la cuarentena nos está chingrando a los estudiantes un mal año para graduarse lamentablemente y pues ahorita acabo de subir el vídeo de cómo se llama el de vid de de terrario justo hace unos minutos así que no tengo idea de que tal que tal lo hayan recibido espero que bien porque la neta la caí se la rico bastante y pues también espero que haya gente nueva que esté viendo el vídeo porque no es como que no hay mucha gente viendo el de hotline pero a la poca gente que lo llegue a ver les doy gracias y pues ahorita vamos si no equivoco vamos a derrotar a las mantis la verdad la pelea con las mantis es una muy buena bueno y pues ahora no se donde están creo que es más arriba pero vamos a ver este juego es más que nada es muy grande la verdad pero se ha dicho por cuatro personas la verdad así que es muy grande Creo que llegamos, por buen sitio. Mirá loco. Si, yo para acá. Doblado mantis. Llegamos bien. Las mantis ahorita son hostiles. Dan bastante dinero estas las verduras. Esta si debería parmear. Olad, mucho raro. No es mantis, pero está en el poblado mantis. Ok. Entra en el futuro y corre. Me parece que abrí eso y sin saber que tenía que abrirlo. Aquí parece que hay luz, pero creo que ya sé más o menos. Cómo abrir eso, pero todavía no podemos. Y pues, ¿por qué no subí antes el video de Hollow Knight? Porque básicamente, como había explicado, los quería hacer un poco, bastante más larguitos. Ya que, el juego es demasiado largo. Y la verdad planeo hacer todo. Pero todo, todo. Ay. Vengan. No sé si estoy explorando todo lo que hago. Normalmente, ahorita estoy avanzando más bien rápido para el gameplay. Así que, la verdad, no tengo idea de qué estoy haciendo. Uf. Uy, mira. Voy a verlo aquí. Cero. La verdad de mandis ayer. Pensé que teníamos que, de repente, escolarle. Descana X. Básicamente, es esto. Si, todavía no acabamos. Si no me equivoco, en el anterior, no, no es el anterior capítulo, porque la acabo de grabar. Pero la última parte que grabamos es, de conseguir una máscara muelda. No, me voy a ignorar. Y ahora, a lo mejor hay cosas por aquí. Ahora, vamos a ver. Lo mejor hay cosas por aquí. Si. Lo más que nada es como parte tutorial de cómo usar las garras. Inspeccionamos. la traiga la trégua continua permanecemos vigilantes las bestias no se acercarán sigamos y ahora no debí de ser un poco bien pero ten ay puta casa, perdón como dije empecé, no estoy acostumbrado no grites yo ya no soy más de gritar pero no soy mejor aunque si me dan permiso para pasar un poco del eje esto es bueno habrá abierto eso de esta parte ok aquí todavía hay mucho se habrá abierto algo más por acá ah si, parece que se abre así no chua 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 Laica pro Muy bien, muy רוצo Infeccionamos y ahorría de la rampa Mierda Necesito más vida, por eso lo voy a pegar Estos me recuerdan a un Pokémon, que llaman Muna o Moishard, si no me equivoco, no soy fan de Pokémon, a lo mejor de algún futuro soy una serie, lamentablemente no tengo el capturador para grabar el escudo, si, así es, tengo un Pokémon de escudo, como dije soy un Spreeky de Pokémon. Bueno, un esfuerzo de juegos anteriores podría subir, así al estilo en el labor de Nintendo de Nintendo. Hay bastantes buenas series, buenos juegos como Panic Drive, no sé si salió en una versión por PC, si hay, me gustaría jugar, y pues lo neto hace mucho que no juego los de Panic de Panic Drive. Chalo. ¿Dónde estoy? Ok, parece que llegué otra vez acá. Ya checamos que hay por ahí, y ahora no tengo ni idea de dónde ir. Y a estas más o menos las de Joran Trunker, pero de sí o sí voy a recibir un golpe de ellos. Chalo. 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 Viar. Sist. Sist. Chalo. 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 imos okey. Ah, ok, 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 ah, hola, no tenía ni idea que podía hacer eso, pero estoy jodido, 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 banco, 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 hijo de su perra madre, por suerte estamos arriba del mismo banco, ah, miren, de hecho nos lo pidieron entre la boca, ah, perdón, y chequemos la muesca, ya comience, vamos a un baúl, esto de las envergadas, se asemeja a un insecto, extender, para realizar el avance rápido con frecuencia, puede ser el avance rápido hacia abajo, perfecto para quienes descenden, es que hacerse más rápido, lo más rápido posible, me parece que una paramosada, una orilla, nos falta otra muesca, como si era por ahí LongChux, Ay, hijo de puta Ay, puta ¿Era por aquí? Creo que no Creo que esto es el poblado Me sirve para cuidarme un poco Uy, miren Al parecer Vamos a pasar por acá No sé esto ¿Por qué es donde caí? Alá, esto no me lo sabía Aquí me hicieron tanto Es que la chica va a ir el mismo. No, no para que para que se vea. Yo quería ir más sin las naves. Ah, es que no se vea el mouse. ¡Hijo! ¡Me voy a ir! ¡Me voy a ir! ¡Hijo! ¡Me voy a ir! ¡Me voy a ir! caigamos oh miren bueno otra vez supongo que ya te has encontrado con nativos de este pueblo parecen un poco recelosos de los extraños por decirlo de alguna forma aunque no son salvajes pueden resistir el mal que trata en el aire y nubla a las mentes de las bestias inferiores conservan su intelecto y su no aunque también sus letales tradiciones entonces amigo si pretende retar a los señores de esta tribu que dijo como como ahí como podría ser en el cuadro hay una ciudad cerca del antiguo capital de jalón es un forja guijones busque ese viejo bicho y quizá te resulta mucho más sencillo va a avanzar ok parece que podemos ir a la super aldea pero el problema es que no tengo idea de dónde está y algo no voy a poder poder ok poquito a poquito todavía ese huecito vamos pegando poquito a poquito y ya no idea no sé cuándo es lo que va así que no es esa forma Creo que era como el inicio Aunque Ay hijo de perro Hola Yo creo que se recorra Pero malo Uff Tampoco parece que pudiéramos ir por aquí Uy es por acá No me recomendaron Una manchen Eso es falsísimo Y estoy pendejo En un corte y volvemos Bien He vuelto Acabo de derrotarlo Pero Mi único problema es este Me cago en todo Ah perro Vamos a subir Este Y Y me enojo joven vamos a caer hola bichitos que me dan vida gratis vamos a caer oh 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 llegamos a otra parte bueno voy a hacer un corte hasta que estamos a punto de llegar bien parece que por aquí no hemos venido creo que esta ya es la ruta ah 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 ignórenlos gente grande desesperación que pero sigamos qui rararara oigan hola pequeñigo vibre ahi 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 Uy, perfecto. Uy, perfecto. Aquí no hay nada. 1,007. Creo que es el máximo que hemos llegado a tener. Esto que vino a hacer. Oh, ese radiante está más bendito. Estos rollos nos tocan, tu calidez nos llegan. Perlones nace de nuevo. Unido bajo tu imagen no es tan vicente. Oh, miren, la luz de vida, radiante, plurriente. Esa luz que se crumió la ambitura. Me sabrás de la luz que consigue la unión. Espero que esto sea como un buen guiño a este pequeño. No sabía que este me puse. Primera vez que lo veo, se lo juro. Bueno, no tengo el mapa de aquí, al parecer. Aquí tampoco tengo. Aquí sí. Pero entonces, ¿qué mierda es esto? Ok, esto no me gustó. Nido profundo. Perfecto, estamos llegando a lugares donde no quiero. Ah, genial, estoy atrapado. Mírame que aquí hay una estación. Alá. Yo creo que lo voy a dejar aquí, sí. Chao. Mírame que aquí hay un horario. Así que vamos a estar темml license donde nos怖anse tít cold.